La Liga de Debate Trofeo Rector de la Universidad de Burgos Un placer después de estas jornadas Jornadas primero de preparación Jornadas técnicas En las cuales tuvimos la oportunidad todos De aprender muchísimo De los profesores que nos enseñaron El arte del debate Y en segundo lugar Después de las jornadas iniciales Las jornadas eliminatorias de esta Liga de Debate Encontrarnos esta mañana aquí Para desarrollar la final De este campeonato Quiero que mis primeras palabras sean De agradecimiento Agradecimiento a todas las personas que han hecho posible El desarrollo de esta Liga de Debate En primer lugar al Servicio de Extensión Universitaria Que ha trabajado de manera denodada Porque esto pudiera salir adelante En segundo lugar a los profesores Tutores que con un enorme interés Con un enorme esfuerzo Pues han puesto toda la carne en el asador Y ando, tutorizando a sus equipos También quiero agradecer a los jurados A todos los miembros de los jurados Que han desarrollado un trabajo Verdaderamente ardo Verdaderamente importante Y a veces con muchas dificultades Pero sobre todo quiero agradeceros A todos vosotros y a todas vosotras El que hayáis acudido a esta convocatoria Demostrando verdaderamente Que tenéis interés por estos temas Que tenéis interés en seguir avanzando En estos campos de la oratoria Que tenéis interés en seguir avanzando En este mundo tan importante Que es el desarrollo verbal Por lo tanto, gracias a todos y a todas Por vuestra participación Quiero felicitar a todos los equipos Me consta Y asistido a todas las sesiones Me consta que ha sido muy difícil En algunas ocasiones Proceder a las eliminatorias Por lo tanto, desde este momento Creo que todos sois campeones Quiero también señalaros Que tenemos la intención De que esta liga de debate Trascienda el marco de la Universidad de Burgos Y tenemos también muy avanzado Ya de cara al año que viene El que podamos organizar Una liga de debate regional En que participemos Todas las universidades de Castilla y León Con las dos fases La fase de las universidades La fase interna de cada universidad Y la fase regional Que el año que viene Por estas fechas Estaremos desarrollando Y por fin también quiero agradecer Pues al equipo Y a la televisión del Canal 8 De Burgos Pues el esfuerzo que está haciendo Y el interés que ha mostrado En trasladar a los espectadores Este campeonato Esta liga de debate Y sin más Vamos a proceder ya A comenzar El desarrollo De esta final De la liga de debate Y a continuación Vamos a llamar A los capitanes De los equipos Para que acudan A la mesa del jurado Para proceder A sortear Quienes van a estar a favor Y quienes van a estar En contra De los postulados Que aparecen como base De esta liga de debate ¿Se sos 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 Gracias. Bueno, pues una vez realizado el sorteo llamamos a los equipos para que ocupen su sitio en el estrado. Gracias. Gracias. Bueno, una vez que se ha procedido al sorteo, a favor va a estar el equipo Cotera de Mustrandum y en contra el equipo Juris. A continuación voy a ceder la palabra a la secretaria del jurado, que va a recordar brevemente el desarrollo de la sesión. Buenos días, equipos finalistas en esta primera competición de la Liga de Debate Universitaria. Aunque lo que os voy a recordar ya lo conocéis, es cierto que hoy nos acompañan personas que no han visto el desarrollo de las otras sesiones. Entonces, unos breves minutos para recordar algunos de los aspectos que recoge el reglamento de competición. Sabéis que tenéis varios turnos consecutivos. Empezamos por el equipo a favor con una exposición inicial de cuatro minutos. Continúa el equipo en contra con otros cuatro minutos de exposición inicial. Se inician los turnos de refutación con dos rondas de cinco minutos cada uno de vosotros. Y finalizan en los turnos de conclusiones, en primer lugar, el equipo en contra y, en último lugar, el equipo a favor. Recordar que el tema es especialmente apasionante. Lo conocemos porque ha sido el hilo conductor de las tres eliminatorias anteriores. Es la reforma de nuestra Constitución, de la Constitución española. Y vamos a pedir también que nos hagan una pequeña prueba de sonido para que recordéis el timbre que os marca los tiempos. Muchas gracias. Ese sabéis que es el límite de vuestros tiempos. Y una última apreciación. Igual que en la fase semifinal, todos los miembros de la mesa, todos los miembros de cada uno de los equipos, podríais intervenir, si así lo consideráis, en el capítulo de preguntas, en el apartado de refutación al equipo contrario. Todos los miembros y no solo el portavoz del equipo. Os pedimos que lo hagáis de una manera visible porque, en ocasiones, el orador posiblemente no os esté viendo. Y, en ese caso, desde la mesa, os haremos siempre esa indicación, cualquiera de nosotros levantando la mano, que indica que tenéis preguntas o posibles preguntas en la mesa contraria. Y recordad que es libertad del orador contestarlas o no contestarlas, conceder o no ese turno de respuestas. No sé si necesita alguien alguna aclaración sobre este reglamento que conocemos. Pues yo creo que consultada la mesa, el último minuto debiera de ser para esa exposición final. Y, si hay preguntas, se utilizan los cuatro minutos anteriores, porque cada turno de refutación tiene cinco minutos. Si estamos de acuerdo, los dos equipos concursantes. Y recordáis también esos últimos tres minutos de conclusiones donde hacéis vuestra última intervención. Pues, en este caso, si no tenemos más aclaraciones, podemos dar inicio al debate. Gracias. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Rodríguez y represento en esta mañana el equipo Cuceras de Mostrandum. Y queremos agradecer de todo corazón a la Universidad de Burgos esta maravillosa oportunidad que se nos brinda para, de alguna manera, luchar por nuestros sueños. Bueno, pues, oportunidad, he dicho. No nos engañemos. Todos nosotros hemos dejado pasar oportunidades que, a la luz de hoy, parecen obvias que debimos aprovecharlas. Sin embargo, a pesar de esa consciencia de ese desperdicio pasado, estoy convencido de que seguimos cayendo los mismos errores que antaño. ¿Qué nos impide, entonces, no aprovechar las oportunidades que podrían acercarnos a nuestros sueños? Si analizamos ahora todas las oportunidades perdidas o dejadas de tener por nuestra falta de iniciativa, responden todas a una misma causa. El miedo. Nosotros, el equipo Cuceras de Mostrandum, creemos firmemente que hoy, 4 de abril de 2014, es hora de desterrar el discurso del miedo y del inmovilismo. Ante la actual problemática, podemos y debemos reformar la Constitución. Y para fundamentar nuestra postura, tenemos cuatro argumentos sencillos, inequívocos y directos. En primer lugar, un argumento territorial. Asumimos una organización territorial del Estado inviable. En España, después de 30 años de comunidades autónomas, soportamos un Estado inasumible, ineficiente, no solo desde el punto de vista económico y financiero, sino desde un punto de vista jurídico, organizativo y, ciertamente, político. Político, también he dicho. En segundo lugar, un argumento político. Una estructura del poder político incontrolable. Hemos asumido como ordinario un sistema electoral que otorga un poder, cuanto menos excesivo a los poderes, a los partidos políticos, obviando todo sistema de supervisión sobre los mismos. A diferencia de otros países como Alemania, donde existe un verdadero control democrático sobre los partidos, en España los partidos sencillamente se autorregulan. En tercer lugar, un argumento institucional. Necesidad imperante de hacer de nuestras instituciones un reflejo transparente y claro de la realidad social. Necesitamos urgentemente clarificar el modelo bicameral. Es muy urgente. Y hacer del Senado, en directa conexión con un planteamiento territorial renovado, una verdadera cámara de representación territorial. Asimismo, debemos poner fin al anacronismo existente en el artículo 57, cuando se prima al varón sobre la mujer en la línea sucesoria de la monarquía. En cuarto lugar, y como consecuencia natural, un argumento económico. A mayor eficiencia, menores costes. Derivado de lo anteriormente expuesto, si logramos consolidar los términos democracia y eficiencia a los planos territorial, político e institucional, buena parte de los actuales costos derivados de las administraciones públicas, y con ello el déficit, disminuirán. Por ende, dispondríamos de mayor cobertura de gastos para afrontar el verdadero problema, el paro. Saben, en la gracia china se representa crisis como la suma de peligro y oportunidad. Pues bien, ha quedado patente en mi discurso que vivimos una oportunidad única e inigualable de afrontar nuestro destino como nación, con valentía y sin temor. Es la hora de reformar la Constitución. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que quiero hacer es pediros un pequeño favor, que por un momento os retrotraigáis, retrocedáis y os coloquéis en 1978. Y miréis esta foto de aquí atrás, a nuestros padres constituyentes. Cisneros, Herrero, Fraga, Peces Barba, Pérez Yorca, Roca y Solé. Gracias. Hicisteis un gran trabajo. Hicisteis un gran trabajo superando una dictadura y superando una guerra civil que dividió al pueblo. Hicisteis un gran trabajo de consenso. Hicisteis un gran trabajo que nos ha dado estabilidad, unidad, desarrollo, llegar a ser un gran país. Ahora os voy a pedir otro favor. Y es que miréis los tres titulares de periódicos bien distintos que os pongo aquí detrás, de ideologías diferentes. Yo aquí veo corrupción, falta de unidad, hombres que no tienen ningún sentido de Estado y ningún reparo en robar el dinero que es de todos los españoles, también suyo. Ahora yo os pregunto, ¿tenemos una clase política que esté a la altura? ¿Tenemos una clase política que sea comparable con la de 1978? Personalmente creo que no. Y personalmente no estoy dispuesto a hipotecar mi vida y probablemente la de mis hijos, porque la Constitución es una norma que perdura, con una Constitución que estará plagada de errores. Si realmente pensáis que la Constitución actual tiene muchos errores, no os quiero ni contar los que podría tener la que nos traería la nueva reforma. Porque no son comparables las clases políticas. Pero además es que esa reforma sería contraproducente y sería innecesaria. Primero voy a explicar por qué es contraproducente. El otro día llegué a afirmar que me parecía arriesgada, porque ponía en peligro la estabilidad económica del país. Hoy digo más. Hoy digo que es contraproducente. Porque nos va a traer un claro retroceso económico. Lo baso en dos argumentos. Primero, un cambio, la incertidumbre, transmite exacto riesgo al mercado. Por lo tanto, va a ahuyentar la inversión extranjera. Inversión extranjera que en 2013 supuso el 7% del país, del empleo. Y en 2014 tiene perspectivas de ser mucho mayor. Y en segundo lugar, en diversos expertos, incluso hubo un informe del Ministerio de Economía, dicen que una reforma hoy de la Constitución en las instituciones, de hecho, se vería reflejado en 2020. Para eso hace falta dos cosas. Tiempo y dinero. Dinero. Eso significa que hoy más recortes. Hoy más tasas, más impuestos. Y eso, no os equivoquéis. Macroeconómicamente es un suicidio. No se puede cambiar la Constitución. Es contraproducente cambiar la Constitución. Pero además de contraproducente, es innecesario. Porque todos los problemas reales de las personas, los problemas de verdad, se pueden cambiar cambiando la legislación inferior. Es innecesaria cambiar, reformar la Constitución. El paro, la corrupción, todo se puede cambiar cambiando la legislación inferior. Y además, seamos prácticos. Es mucho más fácil cambiar la legislación inferior que cambiar la Constitución. Prueba de ello es que ha habido más de 40 reformas de los estatutos de autonomía y tan solo dos de la Constitución. Porque tiene mucho menos coste político, social y económico. Usted necesita la estabilidad de la Constitución. Por lo tanto, quiero hacer una breve recapitulación. No queremos cambiar la Constitución y el equipo jurista ante un defiende que no es necesario porque es contraproducente económicamente, es innecesario porque todo se puede cambiar cambiando la legislación inferior y no tenemos una clase política que hoy esté a la altura. Quiero acabar dándole las gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Buenos días, soy Marta León y represento al equipo QED, Quadrant Demonstrantum. Señoras y señores, siempre… Sí. Su compañero ha dicho que el paro es el principal problema de España. Cosa cierta. ¿Cómo puede ayudarnos a reformar la Constitución al problema del paro? Muchas gracias. Bien, voy a empezar primero con nuestros argumentos y luego ya le contesto a su pregunta. Señoras y señores, desde siempre y desde pequeños nos han enseñado que antes de hablar tenemos que escuchar y callar. Pues he callado y escuchado al equipo en su discurso inmovilista mientras trataba de defender lo que no funciona, el anclaje en el pasado y el no reconocer los problemas, como ahora me han preguntado el paro. Mi equipo y yo vamos a ayudaros a abrir los ojos poniéndoos delante los problemas que claman reforma. Esto es, una demasiada libertad para el legislador que deja lagunas y le deja como demasiada libertad para hacer lo que quiere con las leyes. Eso da amparo a los delitos, a que no se regulen derechos sociales, derechos fundamentales. Pues bien, continuamos con un sistema electoral que da demasiado poder a estos partidos políticos, sindicatos e influencia sobre el pueblo. Una representación ciudadana ineficaz. Por tanto, el Senado necesita una reforma. El ciudadano lo que quiere es que verse representado, verse que lo que ellos quieren, lo que ellos piden, lo que han elegido, es lo que se está haciendo. Una administración hipertrofiada. Es una administración enorme. Es una administración llena de políticos de trapo, llena de gastos innecesarios. Se necesita eficacia. Se necesita trabajo. Necesitamos también transparencia. No tenemos transparencia. Hace seis años solo se empezó a hablar de una ley de transparencia, cuando en los países escandinavos llevan siglos, no, bueno, perdón, siglos no, pero llevan, es una exageración, llevan mucho tiempo teniendo unas leyes de transparencia, teniendo una formación política muy avanzada. Tenemos también un poder judicial controlado por los políticos, por el Ejecutivo. Es un poder judicial en el que estamos viendo que mucha gente… Sí. Usted está haciendo referencia a una administración del Estado, la cual supone muchos gastos y muchos costes para el ciudadano. Le recuerdo que la administración del Estado está regulada en una ley, no en la Constitución. Por lo tanto, ¿la reforma de la Constitución en qué nos ayudaría en eso? ¿Será mejor reforma de la ley? Sí, precisamente, muchas gracias por su pregunta. La administración lo que necesita es que se regule por Constitución. Necesita un principio que impida que se vuelva tan grande. Todo eso de lo que nos quejamos todos, enchufes, personas que están en el pasillo tomando café sin hacer absolutamente nada, no necesitamos que vayan chupando del tesoro público cuando no hay dinero para becas, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para que los hospitales mejoren sus procedimientos, no hay dinero para pensiones. ¿Por qué vamos a estar manteniendo gente que no está haciendo su trabajo y otros sí quieren hacerlo? Están en las colas, tienen para hacerlo. Estamos de acuerdo en ello, hay problemas sociales muy importantes. Eso lo tenemos los dos a favor, o sea, estamos reconociéndolo. Pero le recuerdo que la Constitución marca unos mínimos, unas bases y a partir de ahí se desarrolla toda la legislación y todo lo que usted me está diciendo, todos los problemas que hay están regulados por ley, no en la Constitución. Por lo tanto, ¿para qué reformarla? El problema está en la ley. Sí, ese es el problema. El problema está en la ley. El problema es que el legislador tiene demasiada libertad y no está haciendo su trabajo. Si hay un principio en la Constitución que le diga que esto no puede hacerlo, no es posible. Voy a continuar. No vamos a salir de la crisis, por tanto, con lo mismo que llevamos haciendo. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener un fruto diferente. Si esto no le sirve, porque veo que no le sirve y no me dejan continuar, incontables catedráticos de derecho constitucional, como por ejemplo David Díaz Reborio, dicen que ha llegado el momento en el que los riesgos de hacer algo no tienen comparación, son mucho menores que no hacer nada. Y hay una situación en que la reforma es necesaria, porque todos esos problemas los legislamos otra vez por ley, los legislamos, los desarrollamos con reglamentos, a golpe de decretazo. Van a seguir ahí. Ese tiempo que perdemos legislando es el tiempo que perdemos de ponerlos como más importantes en la norma suprema. Necesitamos que tengan vocación de permanencia, que no vuelva a suceder. Queremos también hablar de la estructura del poder. No olvidemos también que el poder lo damos nosotros, que nos estamos sometiendo a él y estamos reconociendo su legitimidad. Nosotros damos el poder y nosotros somos los que queremos reformar la Constitución. Jaime, la estadística. Tenemos una estadística en la que demostramos que es la voluntad popular la que quiere reformar. O sea, no sometan la voluntad popular de reformar la Constitución Española a términos económicos. Los compañeros del equipo rival hay que admitir que son seductores. Si me dejo un instante, hago la introducción y enseguida la respondo. Lo han sabido vender muy bien. Es más, yo creo que a más de uno ya se lo han vendido. Pero es que como buen vendedor de aspiradoras no nos han dicho el precio de su reforma. No nos han dicho el precio y yo les voy a decir el precio. El precio es pérdida de garantías sociales, pues la Constitución es la que nos garantiza esos derechos sociales. Lo que ustedes proponen es una inseguridad jurídica de un año para empezar a mover las cosas y por lo menos más de 20 para ver los resultados reales. Usted me dice que, en efecto, en China se utiliza la misma palabra para oportunidad y para crisis. Yo le doy la vuelta. Su oportunidad nos lleva a más crisis. Por lo tanto, es que sus argumentos son lo más irresponsable que se puede llegar a imaginar. ¿Cómo se puede utilizar semejante demagogia en un asunto tan serio que afecta a nuestro futuro? Sinceramente, no llego yo a entenderlo. Y, por cierto, la señorita León no ha llegado a responder sobre el asunto del paro. Lo cual le agradeceré que después, en la siguiente intervención, pudiera hacerlo. ¿Me hablan ustedes de leyes de transparencia? En efecto, leyes de transparencia. ¿Para qué vamos a tocar la Constitución? Sí, perdón. En primer lugar, referirme a su compañero en el discurso anterior. Ha hablado de errores en la reforma que se haría. Si no hemos llegado a un consenso, ¿de qué errores me está hablando? En segundo lugar, el riesgo que sepa usted que es inherente al cambio. Por lo sinceramente, ve las leyes que salen hoy en día y no cree usted que se puede repetir lo mismo. Y no sé, vamos a ver. Es que no encuentro contenido realmente. Es que vamos a ver, ustedes me dicen, esto está mal, está mal, está mal. En efecto, está mal y está muy mal y hay que reformar las cosas. Da la sensación de que se están riendo de nosotros. No lo niego. Pero ¿para qué vamos a tocar la Constitución, que es la máxima expresión de nuestra soberanía? Es la máxima garantía. ¿Para qué vamos a tocar ello? Un momento ahora mismo. ¿Para qué vamos a tocarlo? Y es que realmente, bueno, usted me habla del Senado. Luego le agradecería que me lo concretara. Eficiencia. No seamos mercantilistas. No seamos mercantilistas porque si tendemos a una institución del Estado eficiente de forma absoluta, ¿acaso no acabaremos haciendo lo que nos pide Europa? ¿Acaso no acabaremos siendo un Estado al modelo del que nos dice Europa? Porque ya tenemos los antecedentes de los dos únicos artículos que se han modificado en nuestra Constitución, promovidos desde Europa. ¿Queremos que se repita un nuevo artículo 135 que anteponga la deuda al pago de las garantías sociales? Sí, perdone, por hacerle esperar. ¿Cómo que para qué vamos a cambiar la Constitución? Un ejemplo que puede ser factible es el artículo 122 en el Consejo General del Poder Judicial. Ocho son elegidos, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. ¿Cómo una institución como el Consejo General del Poder Judicial puede ser elegido por el Ejecutivo? Sinceramente le agradezco muchísimo que hiciera esa pregunta porque es que yo lo iba a mencionar dentro de un rato. Verá, el Consejo General del Poder Judicial, en efecto, vamos a ir al artículo. Vamos a ver, artículo 122 de la Constitución, como usted bien ha dicho. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, y aquí está lo que usted salude y que yo deseo completar porque hay que completarlo, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los que se establezca por la ley orgánica. Y luego ya cuatro Senado, cuatro Congreso. 12 es la mayoría de 20. Por lo tanto, esos 12 lo que habrá que hacer es tocar la ley. Tocar la ley y que esos 12 sean elegidos de la forma que más se adecúe a una independencia del Poder Judicial. Es que es totalmente, es que esa es la forma más gráfica de decir el problema está en la ley, no está en la Constitución. Lo que pasa es que se ha prostituido el mensaje de la Constitución. Recoperemos ese verdadero mensaje de la Constitución. Habrá que cambiar muchas cosas y muchas cosas están mal. ¿No hay independencia del Poder Judicial? Yo también lo creo. Pero es que hay que tocar la ley. Una nueva ley orgánica del Poder Judicial y hacerla como debe de hacerse y respetar la independencia del Poder Judicial. Ah, perdone. Ah, bueno, pues ya me lo dice usted. Y es que lo que usted propone es callar al pueblo. Usted propone callar al pueblo. ¿Qué quiere? Las dos reformas que se han hecho sin referéndum. Repetirlo otra vez. Y, por cierto, la Constitución permite que se pueda modificar la reforma agravada y, por lo tanto, que esas reformas agravadas que nos implican a todos, es decir, se pudiera cambiar la Constitución completamente, se pudiera hacer sin referéndum. ¿Usted quiere eso? ¿Que empecemos a recortar y todo sin consultar al pueblo? Yo creo que lo que hay que hacer es que el pueblo español, que para algo es el pueblo soberano, sea el que hable. Porque nos quejamos de que la clase política hace y deja de hacer, pero lo que pasa es que tenemos que respetar ante toda la soberanía y, a partir de ahí, avanzar todos juntos. Porque, además, también la unidad de España corre peligro si empezamos por la vía que ustedes proponen. Muchas gracias. Señores, continúan poniendo obstáculos a la reforma y todos esos obstáculos que continúan ahí seguirán ahí hasta que dejemos de poner parches y empecemos la casa por los cimientos. La Constitución inspira toda la legislación ulterior, como han dicho. Pues esa Constitución es la que tiene que estar completa, es la que tiene que garantizar la estabilidad, la estabilidad del país, proteger a los ciudadanos. No podemos dejar que continúe desfasada, no podemos seguir acomodados en una Constitución que sí estaba muy bien en ese momento. Y sí, tiene muchas cosas buenas, pero tenemos que continuar, tenemos que actualizarnos. No podemos seguir ahí diciendo a los padres de la Constitución lo bien que lo hicieron. Sí lo hicieron muy bien, pero también podemos hacerlo nosotros. Igual que ellos llegaron hace 35 años a un consenso, teniendo unas ideologías tan extremistas, si luego los acepto, con unas ideologías tan extremistas, nosotros, que nos hemos vanagloriado desde hace años, de nuestras mentes abiertas, de lo tolerantes que somos y los respetuosos, no podemos llegar a un acuerdo, no podemos ceder por el bien común. Tenemos que continuar el paro, todo yendo a lo económico. Es que es jurídico, es que es algo que tiene que dar seguridad jurídica, que no hay. Realmente es una pena que continúen dando por perdida a la lucha antes de empezarla. Pero nosotros no. No me he contestado la primera pregunta que le he formulado. Y una segunda. Su compañera hablaba del régimen electoral. ¿Acaso el régimen electoral no está íntegramente recogido en la LOREG? ¿No será más conveniente reformar la LOREG antes que la Constitución? Muchas gracias. Bien, a la ley electoral le encontramos muchas deficiencias. Esas deficiencias son las que necesitamos que tengan respuesta en la Constitución. Diciendo que son los políticos los que dependen de nosotros. Tienen que depender mayoritariamente de nosotros. Nosotros les damos el poder. ¿Por qué dependemos nosotros de ellos? Tiene que haber una real representación. Si no se exige constitucionalmente esa representación, ese poder, es que está en la Constitución de la soberanía nacional. Pero es que nadie le hace ni caso. Nadie hace ni caso a las leyes. O sea, se está riendo todo el mundo de ellas. De los jueces, de la aplicación de las normas. Es que no me vengan con esas. Es que no me sirve. Usted me ha dicho que básicamente necesitamos reformar la Constitución para crear una estabilidad. La Constitución del 78 ya nos da esa estabilidad. La inestabilidad la ha creado la interpretación que se ha hecho mediante el desarrollo legislativo por parte de las clases políticas que nos están gobernando. O sea, que la reforma constitucional no tiene lugar aquí. Creo que es el Tribunal Constitucional el que interpreta todas esas leyes, si no la clase política. Pero, en realidad, el Tribunal Constitucional ha llegado al máximo ya de las interpretaciones que puede hacer de la Constitución. Necesitamos, de verdad, que se concreten las cosas. Una claridad. Bien, tenemos también muchas razones para pedir que se haga una garantía constitucional para la ley de transparencia, para que pueda perdurar. Que el esfuerzo continuo, señores, es la clave de todo el potencial. Bien, la señorita Quintanilla ha hecho referencia que el cambio supone riesgo. Riesgo ante los máximos delibes de la jornada anterior, desde el año 2011, los crecimientos con expectativa de empleo. ¿Quieren tener valentía para destrozar el crecimiento? El crecimiento está destrozado. El crecimiento está destrozado. Llevamos un crecimiento insostenible. Es imposible que continuemos avanzando. Es que no avanzamos. Estamos totalmente estancados. No me digan que estamos avanzando cuando lo que estamos es hundidos. Ustedes mismos lo han dicho. Tenemos paro, toda la burbuja inmobiliaria. Se ha ido creciendo, se ha ido llenando las sacas y se han ido vaciando mucho más de prisa de lo que se llenaban. Hay que controlar todo ese poder de disponer del tesoro público. Las administraciones, los políticos, cualquier entidad que reciba dinero público tiene que decir exactamente para qué se está utilizando. Los ciudadanos tienen derecho a saber con qué se está utilizando su dinero. Además, señores, esto no es algo que yo me estoy inventando. Es que, mismamente, Winston Churchill, un gran primer ministro inglés, fue el que dijo que la cometa vuela mucho mejor con contra el viento. Y nosotros nos estamos escondiendo de él, con todos nuestros problemas y todas nuestras cosas. No podemos quedarnos sentados de brazos cruzados, continuando con lo que ya tenemos. Reformar leyes, seguir reformando es perder el tiempo, tiempo que necesitamos para reformar la Constitución. Obviando, además, que muchos expertos hace mucho tiempo que están avisando de que el cambio es muy necesario. Me ha mencionado usted a la corona. Hablemos de la corona. Yo también traigo una encuesta del CIS. Vemos la encuesta y enseguida… Es que si no, no puedo arrancar. Sí. Bien. Si vemos esta encuesta, vemos que, en efecto, el primer problema que consideran los españoles es el paro. El segundo, la corrupción. Y la monarquía se queda en un 0,1%. 0,1%. Es decir, no es un problema trascendental. Es decir, lo que habrá que atender es a cuáles son los problemas de los españoles, cómo hacer para atajar esos problemas y no centrarnos en semejantes banalidades como esta. Por ejemplo, la crisis de valores es una preocupación anterior, o sea, superior al que pueda representar la corona. Creo que por orden. Sí. Tienen razón, y es que no les falta razón en determinar cuáles son los problemas de ahora. Paro, corrupción. Y en que ello se puede solucionar medianamente, vamos, con la legislación inferior. Pero resulta que es que en su primer argumento… Creo que al final no ha podido hacerme la pregunta, pero… Bien, usted plantea, hay unos problemas, en efecto, hay unos problemas. Pero es que los… ¿Dónde están esos problemas? Esos problemas están en la ley. Me hablan ustedes de eficiencia. Es que creo que es fundamental. La eficiencia no se encuentra tanto en marcar la Constitución de una determinada forma, porque eso le resta flexibilidad y, por lo tanto, nos resta a nosotros una posibilidad de jugar en ese marco. Lo que ocurre es que las comunidades autónomas, con el famoso café para todos, nos ha dado una diarrea legislativa del copón. ¿Qué ocurre? Pues claro, si hay una inseguridad jurídica en ese aspecto, pues también la hay. Hay una inseguridad jurídica. ¿Qué habrá que hacer? La Constitución nos da las herramientas para poder atajar esos problemas. ¿Usted pretende que nos quedemos sin esas herramientas? Sí. Precisamente como la Constitución es el texto que nos da esas herramientas para atacar y acabar con esos problemas que usted está mencionando, creemos que es necesario una mayor acotación de las leyes, una mayor acotación de la actividad del legislador, porque parece que no quieren enterarse que ese es el argumento. Es que es pelín contradictorio porque me están planteando que nuestra Constitución nos está encajonando, no nos deja avanzar, no nos permite avanzar hacia esas oportunidades y usted me está proponiendo una Constitución mucho más estricta. Es decir, lo que usted me está proponiendo es ponerle vallas al campo y encima de eso habría que hacerlo cada dos por tres. O sea, para poder avanzar habría que hacer eso. Y primero voy a responder al Tribunal Constitucional si a usted le parece, porque creo que es importante y luego enseguida respondo a su pregunta si le parece. El Tribunal Constitucional está hecho imagen y semejanza del Tribunal Constitucional alemán. Artículo 94.1, Ley Fundamental de Bonn. Los miembros del Tribunal Constitucional Federal serán elegidos por limitades, por Bundestag, Bundesrat y podrán pertenecer, ni podrán pertenecer a dichos órganos. Este modelo lo que permite es una flexibilidad de interpretación y, por lo tanto, también nos permite que nuestra Constitución pueda tener una mayor vida. Y sí, perdón, dígame la pregunta. Me comunico que el desarrollo legislativo de que tanto hablan lo llevan a cabo tal como usted ha referido, perdona, tal como se ha referido la clase política que no está a la altura. Mira, así se ha referido a la clase política que va a hacer la legislación de que piden. Entonces, por cambiar lo que está puesto en el papel, vamos a tener una clase política con mejores estudios, mejores… Yo creo que no. A ver, vamos a ver, según su postura es vamos a cambiar las cosas, eso habrá que hacerlo por el legislador. O sea, vamos a ver, el problema es el legislador. Y sí, a ver, perdón, hágame la pregunta porque… Sí, creo que ya voy a entrar en el último minuto. Sí, para que me dé tiempo. Vosotros habéis comentado el tema principal o el problema principal de España es el paro y que la monarquía apenas importa. Entonces, actualmente, con todo el problema de la infanta, ¿me podéis decir de qué fecha es la encuesta para saber si no importa a la población española? Si no me equivoco, febrero de 2014. Y respecto a lo de la infanta… Sí, febrero de 2014. Y si no le importa, igual, viendo cómo están las supuestas herederas y se cambia la legislación, la parte de la Constitución que usted propone, me quedo con lo que tengo. Pepeños descarrillos, lo voy a dejar ahí. Y es que no podemos permitir que nuestra Constitución sea prostituida de esta semejante forma. O sea, vamos a ver, lo que ustedes proponen es reformarlo, atentar contra la soberanía del pueblo español. ¿Vamos a permitir acaso que se nos dinamite de esta forma? Lo que usted propone realmente qué es, que desde Europa se nos dicte. Lo dije en los primeros debates y ahora lo reafirmo. Todas las reformas que se han hecho impuestas desde Europa y sin referéndum. Va a haber más de lo mismo. Muchas gracias. 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 ...como capitán del grupo. Es que en dos interpelaciones hechas por el equipo contrario han pasado los 15 segundos que estipula el reglamento, lo que suponen dos avisos y una falta leve al ser dos. Muchas gracias. Yo quisiera indicar también, a raíz de esto, que me ha parecido una falta de respeto que cuando hemos hecho una pregunta, determinados compañeros de su equipo hayan utilizado expresiones como, ¿te jodes? O sea, han empezado a reír. Estamos en un debate universitario, por favor, un poco de respeto. En primer lugar, usted es la capitana, porque creo que quien tiene papel para hablar de estas cuestiones es el capitán. Y en segundo lugar, pongo la mano en el fuego sobre cualquier miembro y lo de mi equipo, aunque no ha empleado esos términos. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer a mi equipo contrario este debate que está siendo de lo más pasional, porque está siendo un gran debate. Muchas gracias, sois un gran equipo. Y lo segundo que quiero hacer es veros una frase de Adolfo Suárez que dice Hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es normal. Me parece una magistral frase que viene muy a colación. Y luego, evidentemente, no estoy nada de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora. Y entonces os voy a sacar algunas de las cosas. Dicen que el ciudadano quiere verse representado. Yo lo que creo es que el ciudadano quiere que le resuelvas los problemas, no que le pongas más. Eso es así. El ciudadano tiene un problema, que es el paro y que tiene que dar de cambiar a sus hijos. No tiene por qué verse representado. Pues sí, pero a lo mejor es el quinto de los problemas. Ha dicho que, os animo, como ha dicho, que si no están a la altura no pueden cambiar la ley. Desde luego, si no pueden cambiar la ley, menos aún la Constitución. Yo os animo a luchar por una clase política de calidad. Una clase política que sea capaz de cambiar la Constitución, si queréis. Eso os lo digo a vosotros. Si queréis cambios, pues eso. Y bueno, os quiero hablar un poco de las cosas buenas de la Constitución. La Constitución nos ha traído consenso, que significa que todos ceden y todos ganan. La Constitución nos ha traído democracia, Estado de Derecho, derechos fundamentales. La Constitución nos ha sacado de ese vaivén histórico, ¿no? Que de que estábamos sumidos una Constitución de un lado, de otro lado, de un partido, de otro partido. Por fin, ¡pah! Estabilidad. Gracias. Derechos sociales. ¿Quién es la máxima defensora de nuestros derechos sociales si no nuestra Constitución? ¿Y quién si no es la culpable de que se haya vilipendiado si no la legislación inferior? No hay que irse muy lejos. Copago farmacéutico, tasas judiciales en relación con el artículo 24, tasas universitarias, en principio rectores, desahucios. Es constante. Yo quiero cambiar, pero no quiero pagar ese precio. Por eso quiero cambiar la legislación inferior y no la Constitución. Eso es lo que piensa Juris Tantum. Y yo quería acabar ya diciéndoos dos cosas. Remarcando el valor de la fidelidad con lo que funciona y remarcando el esfuerzo heroico que hicieron nuestros padres constituyentes. Y, en segundo lugar, ya está bien. Ya está bien de echar las culpas al sistema. El sistema es culpable. Cambiemos el sistema. El sistema es culpable. ¿Quiénes forman el sistema? Personas. Usted y yo. Usted y yo formamos el sistema. ¿No será que nos falta integridad? ¿No será que tenemos que cambiar primero nosotros? Nunca cambian las cosas tanto como cuando cambia usted mismo. Y nadie, nadie lo hará tan bien como usted si usted no lo hace. Muchísimas gracias por dejarnos participar. Ante el pasado, camino, camino por andar, camino por recorrer, esperanzas de futuro. Quisiera compartir con todos ustedes una pequeña fábula. Saben, un día una cabra tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a sus verdes pastos. La cabra, que ciertamente no era un animal muy irracional, abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subía, bajaba, giraba a la derecha, volvía a girar y llegaba al pasto, por fin. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí vio ese sendero abierto y no se molestó en hacer otro. Cruzó por el mismo. Después fue el turno del carnero, líder de un rebaño, que viendo el espacio y abierto, hizo lo propio y lleva todo su rebaño consigo. Más tarde los hombres comenzaron a usar ese sendero e incluso tras muchos años se convirtió en una gran avenida principal y diaria. Los hombres entraban y salían, bajaban, giraban a la derecha, subían y bajaban. Y con razón se quejaban y maldecían. Pero no hacían nada por cambiar de sendero. Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía al ver que los hombres tienen la tendencia a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si aquella es la mejor opción. Ciertamente, a veces me resulta inevitable ver reflejado este debate de la Constitución en las figuras de esta fábula. Lejos de emplear esfuerzos en abrir a través del bosque un camino recto, eficaz y duradero, el camino de la reforma constitucional, caemos en el error de seguir el absurdo, pero fácil, camino abierto por algunos becerros. El camino legislativo. Ellos son conscientes de que el tránsito de este último sendero no es ni firme ni eficaz, pero jamás moverán un solo dedo por cambiarlo. Ollentes que estamos todos aquí, os invito hoy a huir de esta actitud suicida ante los acuciantes problemas que hemos puesto de relieve unos y otros. Problemas que afectan a España y de innegable trascendencia. Saben, hace 35 años comunistas y franquistas se sentaron en una misma mesa y abrieron camino. No vivamos del pasado, volvamos a abrir camino. Os invito a rechazar nuestro papel en el rebaño y asumir nuestro rol como constructores de un futuro prometedor que se abre camino con nuestras manos. Un futuro duradero de paz social, diálogo y democracia. Es hora de abrir caminos juntos. Reformemos nuestra Constitución ya. ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a los dos equipos por su participación, por la preparación del debate, por los argumentos empleados, por la deportividad, a pesar de los pequeños enfrentamientos que se han producido, naturales, por la tensión de la situación. Y en este momento el jurado va a proceder a la deliberación. Después de esta deliberación procederemos a un acto de llamamiento de todos los equipos que han participado en la Liga de Debate para entregarles los diplomas correspondientes. Y al final de ese llamamiento señalaremos, proclamaremos quién es el equipo campeón y quién es el equipo subcampeón, quién es el ganador y quién es el equipo que ha quedado finalista. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Aquí? Ahí estoy, cualquiera... ¡Gracias! La Liga de Debate Universitario Este primer trofeo rector de debate universitario Y quiero señalar que nos encontramos solamente satisfechos por los resultados obtenidos Creo que hemos conseguido fomentar entre los estudiantes de la Universidad de Burgos Las habilidades sociales, habilidades como hablar en público, el establecimiento del diálogo Como herramienta intelectual y de trabajo Y promover la adquisición de competencias transversales Como es la oratoria, la argumentación y la búsqueda de una información rigurosa Aspectos que son, o que serán, sin duda alguna, muy útiles para todos los alumnos que han participado en este trofeo Como sabemos, en este trofeo, en esta primera Liga de Debate Hemos contado con ocho equipos compuestos por cinco alumnos Las distintas titulaciones de la Universidad de Burgos Como se hablaba al principio Quiero agradecer sinceramente a todos los tutores Profesores de la Universidad de Burgos Que han estado al frente de los equipos apoyándoles En el equipo Juris Tantum, Fernando García Moreno En el grupo Politécnico Debate, Nicolás Cordero En el grupo Legio XIII, Santiago Bello En el grupo Logos Fortia, Raúl Urbina Fonturbel En el grupo Peizos, José María Chomón Serra En el equipo Cot Eran de Mostrandum, Julio Pérez Gil Y en el equipo Rútbol, María Isabel Moral También quiero agradecer a todas las personas Que han participado como jurados En las distintas fases En la fase clasificatoria, en la semifinal y en la final A Alfredo Jiménez Palmero A Gemma Santaolalla Mariscal A Rafael Sánchez Domingo A Julia Arcos Martínez A Marina San Martín Calvo María José Abajo Izquierdo Álvaro Omercón Y a todas las personas que han mostrado También su interés por participar Que ha sido un grupo muy notable Y que por razón de número no han podido Pero que han estado apoyando Como decíamos, esta liga de debate Desde el primer momento Como queda recogido en la convocatoria Pues va a haber en este momento La entrega de los premios El equipo que ha quedado clasificado en segundo lugar Recibirá 500 euros Que se repartirán entre los distintos miembros De la guía de debate El equipo ganador recibirá una tablet Para cada uno de los miembros integrantes del mismo Y también habrá un premio al mejor orador Pero antes, para mantener un poquitín más la emoción Vamos a proceder al llamamiento de los equipos Rogamos que accedan al estrado Un representante de los equipos O todas las personas que lo deseen Les entregaremos el diploma participativo De la participación en esta liga de debates Y dejaremos para el final Dejaremos para el final El pronunciamiento de cuál ha sido La deliberación del jurado Para ello, llamo al estrado A doña Pilar López Llorente Jefa del Servicio Que procederá a realizar este llamamiento Hola a todos Vamos a hacer el llamamiento De todos los grupos que habéis participado Y subís todos los componentes del equipo Por favor En primer lugar Grupo Politécnico de Debate En segundo lugar Legio XIII En tercer lugar El grupo Logos Fortia El grupo Cuarto Participante Grupo Peitos Ahora para más emoción Vamos a pedir a los dos equipos finalistas Que suban al estrado Y en este momento Una vez que estén arriba El jurado dirá Quien ha sido el ganador Son los grupos Juris Tantum Y Quod Era Demostratum Hacemos el llamamiento También a todos los miembros Del jurado Que hayan participado En esta Como en las demás ediciones Que suban al estrado Para proceder a la entrega De los premios Bueno, como decíamos Ha sido complejo No solo en esta edición Sino en las demás ediciones El poder llegar A un consenso A un acuerdo Transmitiros la enhorabuena A los dos grupos presentes Pero a todos los grupos Que han participado En esta primera edición De la Liga de Debate De la Universidad de Burgos Y ya sin más dilación Vamos a proceder A proclamar Al equipo campeón Y al equipo subcampeón Después de una Deliberación complicada Pues El jurado De esta final De este trofeo Rector Liga de Debate Universidad de Burgos Ha decidido Que el equipo Subcampeón Es Cuot Erat Demostrando Procedemos a la A la entrega Aplausos 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 Y por lo tanto El equipo campeón De esta primera Liga de Debate Universitario Pues el equipo Yuri Stanton Aplausos 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 Nos vemos En la segunda Liga de Debate En el segundo Trofeo Rector Liga de Debate De la Universidad De Burgos El curso que viene 2014-2015 Enhorabuena a todos Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.